Estamos empezando todavía. Che, no, empezando no, cero baile, ¿se nos fueron 50 minutos de charla ya? Vos me estás jodiendo. Está mal ese reloj. Che, si tuvieras 300.000 amigos en Facebook, ¿qué harías? Onda llegó, Onda Argentina, llegó a los 300.000 fans en Facebook y para celebrarlo sorté un viaje donde el destino y el acompañante los elegís vos. Enterate más en la Fanspace de Onda Argentina. En Facebook sumate a la comunidad más grande de motos de la Argentina. Onda, the power of dreams. Ya llegó la primavera y por eso este fin de semana, Sodimac está para vos. Comprá los muebles para el verano, ya para tomarnos matecito en el patio, equipá tu jardín, tu balcón, unos maceteros, el buen tiempo ya viene, frená lo que estás haciendo y mirá. Hacé como él, venía Sodimac y aprovechá estas increíbles oportunidades en muebles de exterior. Juego México a 4.290 pesos con tu tarjeta CMR. Juego Sao Paulo a solo 2.590 pesos con tu tarjeta CMR. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Bueno, hablaba de la voluntad. Te he escuchado. Primero te quiero contar una infidencia. Miriam, mi esposa, trabaja en la calle Corrientes y tiene los mismos horarios que vos de teatro. Y me dice, Peretti llega de promedio entre hora y media, hora 40 antes de su función, porque sabe la hora que tenés. Y me dice, indefectiblemente, podría venir a la hora que quisiera. Pero vos sos un metódico. O sea, vos llegás, está bueno ese mensaje. Porque le sirve ese mensaje a un tipo consagrado como vos, un actor que ya ha de muchos años. Sin embargo, te tomás, llegás con tiempo, ¿no? Sí, sí, siempre se establece una rutina con mis funciones de teatro, que tienen que ver con cada obra que hago. En este caso, llego una hora y media antes porque me tomo media hora para tomar un café en frente, leer el diario. En otras ocasiones tenía que llegar una hora y media porque la obra era muy dramática y entonces me tengo que concentrar dramáticamente para entrar en escena. En este caso que estoy haciendo ahora, es una obra, es una comedia más expansiva, más expresiva, más abierta, que incluso como técnica me gustaría llegar, poder llegar, me gustaría hacer la función de la calle al camarín y del camarín al escenario. Me gustaría probar eso. ¿Qué te gustaría probar? Tener todavía la dinámica de la calle al subir al escenario, para esta obra, ¿eh? Para esta obra. ¿No pasar por el camarín? Sí, pasar, pero esta obra no necesita la preparación que podría llegar a ser para un tranvía llamado Deseo. Es de una fábrica de preservativos. Sí, es una comedia, esencialmente es una comedia muy vertiginosa, tiene como 34 escenas, muy cortas, y que requieren un traslado físico muy grande, cambios de vestuario y cambios de estado de ánimo muy grandes, que si yo me pusiera, no alcanzaría si yo me pongo a concentrarme para entrar en ese... Porque aparte no lo necesita, necesita de cierta frescura instantánea del momento la obra, porque no tiene textos poéticos de por sí, ni mucho menos. Es situación, es frescura, es estar muy atento al público, que en una comedia como esta es de risas, es de... Ahora, ¿has interpretado personajes...? Esta es la primera vez que interpreto una comedia, hice el submarino, producido por Ricardo Garín, y también dirigido por él y por Víctor García Peralta, en el Teatro Regina, que era parecida a esta obra en el sentido de un tipo de comedia, ¿no? De un tipo de una música de obra. En esta es otra cosa, pero es una obra que me gustaría llegar 10 minutos antes, cambiarme, ponerme y entrar. Y probarla. Y probarla, me encantaría eso. Has hecho, más que en teatro o en televisión, has hecho infinidad de personajes o de personajes, matices algunos muy oscuros y muy profundos. Tengo entendido que ustedes los actores, para hacer bien un personaje, tienen que entenderlo un poco el personaje, ¿no? Sí, fundamental. Entonces, a ver cómo salís de esta pregunta. Sí. Si vos tenés que entender al personaje para hacerlo mejor, y te toca ser de un pedófilo. Sí. O te toca ser un violador. Sí. ¿Cómo haces entender un pedófilo a un violador? Bueno, en principio, el pedófilo tengo entendido que siente deseos por los niños. Sí, pero ¿cómo lo entendés? No se puede entender. Un tipo, si es un perverso, es una bestia. Bueno, pero si a ver, me tocara... ¿Cómo haces entenderlo? Es lo mismo que un criminal. Un violador, o un violador. O un criminal, dale. Como deciste criminal. Hay que entenderlos... No vayamos al extremo para no... Vamos a ver, un criminal. Un tipo criminal, que hiciste criminal, un tipo armado... Sí, ese criminal que fue, que fue... Mira, sí, hay que entenderlos, claro, porque no son extraterrestres. Las dinámicas de pensamientos... ¿Cómo voy a entender un asesino? ¿Cómo voy a entender un violador? De la misma manera que entendés... De pensamientos... ¿Cómo voy a entender un asesino? ¿Cómo voy a entender un violador? De la misma manera que entendés una persona que mentalmente habla telepáticamente con Maradona. Son humanos, que tienen patologías. Y vos decís, ¿cómo voy a entender? Y lo tenés que entender, lo podés entender científicamente, o mirarlo e imitarlo. En el caso de un pedófilo, tenés que entender que esa persona siente atracción. Imaginate una cosa, yo te... Porque no hay maldad, ¿eh? No hay maldad. Quizás hay maldad en el sector donde él es consciente que está atacando a alguien que no tiene recursos para defenderse. Ahí, sí. Tenés claro que esto del otro lado... Pero en el... Pará, pará. Es fuerte, ¿eh? En el deseo, el deseo no es condenable moralmente. ¿Se entiende? El deseo te nace, te surge, determinado por tu educación. Pero ¿cómo no va a ser condenable moralmente el deseo de un chico? Es condenable moralmente desde la legislación. Tiene que ser condenable desde ya. Pero el deseo, en el entendimiento que puede tener uno, no es condenable decir, vos sos culpable de que deseas a un chico menor. Vos sos culpable de que deseas... ¿Cómo le echás la culpa a alguien que desea algo, un objeto de deseo que la sociedad, obviamente, por sentido común, sanciona? Pero el deseo que tiene, no lo construyó en una máquina y dijo, voy a desear chicos menores, lo voy a desear. Lo desea. Es como un depresivo que dice, vos tenés que voluntad para salir adelante, tenés que tener voluntad para salir adelante. No tengo voluntad. No tengo voluntad. ¿Viste en el libro de autoayuda? No tengo voluntad. ¿Qué querés que haga? Bueno, el pedófilo... Hay una película que hizo Kevin Bacon, de un violador, que lo sacan de prisión, y la película es un tipo que sí tiene claro que está mal y no lo quiere hacer. Hay muchos asesinos seriales que dejan huellas para que lo descubran, porque sabe que está mal. No lo pueden parar de hacer, pero sabe que está mal. El alcohólico, vos le decís, tenés que dejar de tomar. Pero no puede. Entonces, si entendés, en este caso, vos me decís, ¿cómo harías un pedófilo? O un violador. O un violador. En principio, yo trataría de comprenderlo en principio por ese lado. Digamos, es difícil, pero nuestra profesión es humana, 100% la del actor. Porque, entendida profundamente y entendida con el nivel más alto que puede entenderse una profesión, como yo creo que es, los grandes actores intentan comprender humanamente a todos los personajes que representan. Porque si vos vas a representarlo con la condena social que tienen, generalmente vas a crear un bicho que no va a tener matices, no va a tener ambigüedades. Imaginate un violador, suponete un violador que sabe, un violador serial, que sabe que lo que hace está mal. Lo que pasa es que generalmente son psicópatas porque lo realizan y no les interesa la culpa, y no les interesa la moralidad de esto que dijimos al principio. Pero, suponete que sí, que tienen un deseo, que la única manera en donde encuentran el deseo es en una situación de forzar al otro a, digamos, a tener sexo. Y saben que está mal. Hay una película, ya te digo, de Kevin Bacon, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que el tipo está al lado de una mujer, sale de prisión, está al lado de una mujer, y empieza a sentir una contradicción, una ansiedad y una crisis de angustia fenomenal, enorme. Porque está ante la tentación mayor, ante la tentación mayor de su deseo, y no la puede, y no la debe realizar. Entonces, si vos me preguntás cómo encararía un personaje así, y bueno, trataría de empezar por esa vertiente, no condenarlo. Te has catalogado como un optimista dentro del pesimismo que muchas veces impera. Ahora vamos a hablar de lo que es la sociedad en la que vos trabajás, en lo que vos, de la cual sos parte. Tenés una hija, ¿no? Sí, de 11. ¿Cuánto tienes ya? 11 años. Espero que lo que haya dicho recién haya sido comprendido. Sí. Si no, me van a atacar en la mayoría de... No, no, no. Pero quise ser, me preguntaste cómo encararía un personaje, siempre hay que comprenderlo. Aparte tiraste un tema sobre los libros de autoayuda. Pero aparte... Siempre hay que comprenderlo. Aparte tiraste un tema sobre los libros de autoayuda. Yo charló mucho con Rolón, una de las partes que más, más pegan la gente es el tema de los libros de autoayuda. Es, vos podés, Peretti. Sí. Vos estás depresivo, vos podés. No, no podés. El depresivo, el depresivo no puede. No puede. No puede. El depresivo neurótico, sí puede, si querés. Porque sugestivamente lo mirás serio y él te coloca transferencialmente en un lugar de poder. Entonces decís, vos podés. Vos sigues podés. Entonces tenés que dar un paso, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Llegar a la calle y seguir caminando, vos vas a poder llegar a tu casa caminando. No vas a tener que... El depresivo que intenta suicidarse y no siente arrepentimiento por eso que acaba de hacer, porque la profundidad que llegó con la gilet es de 4 centímetros, es decir, la firme decisión. Ese le preguntás, siente arrepentimiento. No. Te volvería así y le tenés que encerrar en un lugar con rejas hasta que la medicación lo calme, porque si no, se tira. Andá a hacerle leer un libro de autoayuda, la persona así se ríe, así a cuatro manos. Sí, déjame un segundito, perdona, porque me engancho y me vuelvo loco. Me encanta. ¿Qué mirada tenés de la locura, vos? Pues la locura se empezó a encerrar no hace muchos años. La locura no tiene nada de romántico. Nada. La locura no es el germen de la genialidad, a mi criterio. Nada. Puede haber genios que hayan devenido en personas alienadas. Pero la locura no es el germen... El genio es alguien que tiene imágenes, tiene palabras para expresarlo, y, digamos, y capacidad para estructurar en una obra de arte algo. Esa capacidad, médicamente hablando, no la tiene un alienado. No tiene nada romántica la locura. Nada. El que es loco sufre, creo que es el sufrimiento y el padecimiento más... más... peor que puede tener un... Ser humano. Un ser humano. Sí, sí. El padecimiento... La angustia extrema de un psicótico que no sabe... No tiene yo, teóricamente. No tiene... No está armado. Es una persona que no está armada. Entonces, no sabe quién... Estoy hablando quizás ya de retazos de lo que... De lo que... Tengo idea, pero... No está formada su personalidad. Es como un apéndice de... No es un sujeto. No sabía que el loco sufría, che. Enormemente. El que sufre una crisis... Yo tuve ejemplos... Pensé que no tenía... Yo tuve ejemplos... Pensé que no tenía idea de dónde estaba. La experiencia que yo tuve es... Te abraza... Y no te lo... No te... No te ataca... Es muy agresivo... Pero si vos lo agarrás... No... No te pega. Se trata de esa forma, pero no te pega. Y he visto crisis psicóticas o brotes esquizofrénicos que luego de compensarlo medianamente con medicación para que deje de delirar... De lo que se acuerdan de lo que vivieron en el brote es de una... Es de una... Es como un inconsciente vivo. Es como un inconsciente... Es como una instancia inconsciente. Es como el ello actuando sin barreras. Y no es el romanticismo de quien dice... Dejo volar mi inconsciente para crear. Esa es otra cosa. O sea, esos son los grandes... Charlie García, digamos... Artaud, Rimbaud nombraste el otro día... Van Gogh. Picasso. Van Gogh, digamos... Son... Qué buena definición, Diego. Muy pasionales, muy... En cambio hay que seguirmos charlando. Quiero hablar un poquito de cómo creas una hija de 11 años hoy. En esta sociedad hiperconectada y un poco también de lo que viene de Huacolda y de El Placar. Antes de hacerte la próxima pregunta, quiero recomendarles un buen vino para esta noche. Santa Ana Varietales, una bodega de más de 120 años en el mercado. Bodega Santa Ana, orgullo por lo nuestro. Cada día elegimos dar lo mejor porque nos llena de orgullo que seas vos quien lo recibe. Santa Ana Varietales. Bodega Santa Ana. Orgullo por lo nuestro. Llegó BigFlex4, la nueva afeitadora recargable de Big. Vos podés más con BigFlex4, mirá. Llegó BigFlex4, la nueva afeitadora recargable de Big. Cabezal móvil y cuatro láminas flexibles para una afeitada súper confortable. Vos podés más con BigFlex4. ¿Tengo uno más de mito o me quedo acá contigo? Sigo acá. Frase tuya. Los hijos beben lo que ven. Tenés una nena de 11 años. ¿Cómo hacés con una nena? A ver, ¿tienes celular? Tenés una nena de 11 años. ¿Cómo hacés con una nena? A ver, ¿tienes celular tu chiquita de 11 años? No, pero está en la contradicción de si los tiene o no lo tiene. ¿Y qué? Por ahora no lo tiene. Pero todos los compañeritos... ¿Estás de acuerdo con un chico de 11 años que tenga un celular? Yo creo que para determinadas situaciones sí puede ser bueno. No como uso, como le da el adulto. Pero para algunas situaciones va creciendo. Es un método que viene utilizado o es un objeto que viene utilizado. Puede ayudar a mantenerse en contacto en situaciones que, viste, que empezás a alargar la cuerda y, bueno, nada. Con todo lo que le has dado a tu hija, tanto tu esposa como vos, ¿la alargás con tranquilidad a esta sociedad? O sea, ¿sabés que dentro de 4 o 5 años hoy tenés control casi absoluto? Sí. Pero dentro de 4 o 5 años vas a llevarla a una matiné y lamento decirte que vas a quedarte en el auto y ella va a ser absorbida por la oscuridad de la puerta y la vas a volver a ver a las 2 de la mañana. Bueno, digo, pongo a matiné como ejemplo de lo, viste, ya. Sí, 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 sí. ¿La alargás con suma tranquilidad a esta sociedad o está...? No, no, no. ¿Qué suma tranquilidad? No, pero también soy consciente de que cuando yo era chico el miedo era el mismo. ¿Sí? Sí. Es un miedo trasladado, a ver, qué típico. Bueno, en la época que yo era chico la Argentina estaba, o bueno, estaba pasando un momento... Bueno, ¿entendés? Cada, 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 esto, en ese momento podía sonar una bomba en cualquier lugar, te podía detener la cana, llevar, o sea, era la característica de ese momento, la característica de este momento es una delincuencia, si querés, muy agresiva, muy agresiva. ¿Por qué creés que la delincuencia es tan agresiva? Lo he hablado con jueces, con fiscales, con abogados, pero ¿qué le preguntarás a vos? Como tipo que además interpreta la realidad humana, pues sos actor, te lo pregunto más como actor que como psiquiatra. Sí. ¿Por qué creés que la delincuencia hoy es tan agresiva? Hasta los mismos chorros de hace 20 años te robaban pero no te metían un tiro, y te afanan y te meten un tiro. Yo creo que la sociedad más justa, sobre todo en Suecia, si querés, Finlandia, tiene delincuencia. Entonces hay un porcentaje de delincuencia que es típico de cualquier sociedad. Esto en principio. Ahora, la delincuencia que hay acá en Buenos Aires, no soy un especialista, cuando te hablo de que los actores somos modelos y parodias de las sociedades, que también tenemos que hablar de cosas que no sabemos, pero vamos a tirar tiros al aire a ver si cae algún pato. Quiero decir, creo que en las sociedades muy injustas, socialmente, muy injustas, históricamente injustas, como creo que es este país, heredan historias familiares de muchos golpes. Y entonces, inevitablemente intuyo que algunos integrantes familiares quieren tomar venganza, no saben cómo, entonces tienen el tiro fácil, tienen poco miedo a morir porque no tienen nada, entonces un cuerpo sin miedo a morir está jugado a cualquier cosa. Creo que no es un tema que se pueda cortar en corto tiempo. Me parece que todos los gobiernos que tengan la inclusión como básico en sus políticas, ya sea en salud, deporte, cultura, educación... Todos los que tengan eso, a la larga, van a bajar los índices, van a bajar los índices, hasta una delincuencia básica, hasta tanto, me parece que todas las legislaciones son parches, que no es tan mal, digamos, si un parche te evita, pero tienen que ser parches muy humanos, tienen que ser parches, características de parches, no de legislación estructural de una sociedad. Me iba una obra que vos hiciste que tenía que ver, ¿el malo de la clase era? El enemigo de la clase. ¿Vos hiciste el enemigo de la clase? Sí, la hiciste. En el BAU, en el... Bueno, justamente es la espera de un grupo de alumnos de un profesor, y empiezan a sacar cada uno lo que tienen dentro, y te iba a preguntar justamente de la educación en Argentina, pero te quiero aprovechar otra, también para mí es importante escucharte a vos. Futuro de Argentina, y en estos últimos 10 años de este proyecto político que llevó adelante Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, vos, ¿qué país ves hoy y qué país ves a futuro? Oh, mirá. No, el país que veo hoy es un país parecido al de los últimos... No, el país que veo hoy es un país parecido al de los últimos años. Es un país gobernado por dirigentes políticos que tienen, por primera vez desde el inicio de la democracia, Alfonsín los primeros dos años, pero después no pudo, que tienen en su discurso, por lo menos, al pueblo como protagonista, la gente como protagonista, que tratan de escuchar a la gente, que dicen que tratan de escuchar a la gente, y que uno cuando los escucha parecen personas como uno, digamos, parecen cercanos. Esto no sucede solamente en la Argentina, sucede en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Perú, en Venezuela, Bolivia, que son gobernantes que uno tiene la sensación que nacen del seno de quienes lo eligieron. Al principio de nuestra democracia, más parecían gerentes de grandes poderes económicos, de los países más desarrollados del planeta, y que nos decían qué era lo que teníamos que hacer. Sin creer que nos hemos independizado totalmente, creo que en este último tiempo tenemos gobiernos más empatizados con la gente. Bancame un segundo, Diego. Me voy a ir al corte y después te dejo la respuesta para el país que vos crees que viene, y vamos a seguir hablando un poco más. Les recomiendo a Huacolda, vayan a verla, rompe toda la película de Diego, y por supuesto de Lucía Ponce. No me sale el actor... Alex Brendemiru. Exactamente. Es un actor catalán-alemán. La solución para comentar... Con tu tarjeta CMR. Cuedes a Upaulo a solo 2.590 pesos con tu tarjeta CMR. Zodimac. Mejor precio, mejor atención. Bueno, hablaba de la voluntad. Te he escuchado... Primero te quiero contar una infidencia. Miriam, mi esposa, trabaja en la calle Corrientes, y tiene los mismos horarios que vos, de teatro, y me dice, Peretti llega de promedio entre hora y media, hora 40 antes de su función, porque sabe la hora que tenés. Y me dice, indefectiblemente, podría venir a la hora que quisiera, pero vos sos un metódico. O sea, vos llegás... Está bueno ese mensaje, porque le sirve ese mensaje a un tipo consagrado como vos, un actor ya de muchos años. Sin embargo, te tomás y llegás con tiempo, ¿no? O sea, y las cosas las haces pensándolas. Sí, siempre se establece un escenario para esta obra, para esta obra. No pasar por Cabadín. Sí, pasar, pero no... Esta obra no necesita la preparación que podría llegar a ser para un tranvía llamado Deseo. Es de una fábrica de preservativos. Sí, es una comedia, esencialmente es una comedia muy vertiginosa, tiene como 34 escenas, muy cortas, y que requieren un traslado físico muy grande, cambios de vestuario y cambios de estado de ánimo muy grandes, que si yo me pusiera, no alcanzaría si yo me pongo a concentrarme para entrar en ese... Porque aparte no lo necesita, necesita de cierta frescura instantánea del momento la obra, porque no tiene textos poéticos de por sí, ni mucho menos. Es situación, es frescura, es estar... Estamos empezando todavía... Che, no, empezando no, cero baile, ¿se nos fueron 50 minutos de charla ya? Vos me estás jodiendo, está mal ese reloj. Che, si tuvieras 300.000 amigos en Facebook, ¿qué harías? Onda llegó, Onda Argentina, llegó a los 300.000 fans en Facebook y para celebrarlo sorteó un viaje donde el destino y el acompañante los elegís vos. Enterate más en la fanspace de Onda Argentina, en Facebook sumate a la comunidad más grande de motos de la Argentina. Onda, the power of dreams. Ya llegó la primavera y por eso este fin de semana Sodimac está para vos. Comprá los muebles para el verano, ya para tomarnos matecito en el patio, equipá tu jardín, tu balcón, unos maceteros, el buen tiempo ya viene, frená lo que estás haciendo y mirá. Así como él, venía Sodimac y aprovechaba estas increíbles oportunidades en muebles de exterior. Juego México a 4.290 pesos. Una rutina con mis funciones de teatro que tienen que ver con cada obra que hago. En este caso llego una hora y media antes porque me tomo media hora para tomar un café en frente, leer el diario, en otras ocasiones tenía que llegar a una hora y media porque la obra era muy dramática y entonces me tengo que concentrar dramáticamente para entrar en escena. En este caso que estoy haciendo ahora es una obra, es una comedia más expansiva, más expresiva, más abierta que incluso como técnica me gustaría llegar, poder llegar, me gustaría hacer la función de la calle al camarín y del camarín al escenario. Me gustaría probar eso. ¿Qué te gustaría probar? Tener todavía la dinámica de la calle al subir al escenario. Muy atento al público que en una comedia como esta es de risas, es de... Ahora, ¿has interpretado personajes...? Esta es la primera vez que interpreto una comedia. Hice el submarino producido por Ricardo Garín y también dirigido por él y por Víctor García Peralta en el Teatro Regina que era parecida a esta obra en el sentido de un tipo de comedia, de un tipo de una música de obra. En esta es otra cosa pero es una obra que me gustaría llegar diez minutos antes, cambiarme, ponerme y entrar. Probarla. Y probarla, me encantaría eso. Has hecho, más que en teatro o en televisión, has hecho infinidad de personajes o de personajes con matices algunos muy oscuros y muy profundos. Tengo entendido que ustedes los actores para hacer bien un personaje tienen que entenderlo un poco el personaje, ¿no? Bueno,